Voy al señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Voy al señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Voy al señorita cumbia, yo quiero con usted bailar A mí me llaman señorita cumbia, porque la veo de corazón Y tú bailas las cosas, bailas las cosas, bailas las cosas, bailas las cosas, bailas de amor Y no es el suyo cumbia caliente, es el ritmo que bailo yo Y cuando bailamos a la gente, y con los dos amigos Voy al señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Voy al señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Voy al señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Y cuando bailamos a la gente, y con los dos amigos Y cuando bailamos a la gente, y con los dos amigos Voy al señorita cumbia, cumbia caliente, es el ritmo que bailo yo Y cuando baila vuelvan a ir a hacer, y con los dos amigos Gracias.